La tiene el Coutinho Romero, va contra la mitad del terreno El Coutinho Romero mete el pase frontal para Messi La aguanta Messi, aguantó y tocó para Depol Tres cuartos del terreno por Aco La tiene Depol, vuelve sobre su paso La tira para el Coutinho Romero Hay decisión, hay copa y Cunnington hay equipo Cunnington sale a la cancha con todos sus sabores Sinta aquí versiones sin azúcar Cunnington decisión tomada Sorprendentemos también con Movistar Fibra Que ahora viene con tres meses gratis en Movistar TV Molina y el centro, el remate ¡Gol! ¡Makalister! ¡Gol! ¡Gol nuestro! ¡Gol! 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 ¡Gol de Argentina! ¡Gol nuestro! ¡Alexis Macalister! ¡Macalister! La empezó Molina La descarga para Di María Escató por afuera Molina Profundizó Di María para Molina Metió el buscapié y encontró el botín de Macalister que le pegó que le pegó Mordido contra el palo derecho se le fue alejando cada vez más la pelota al arquero Shevsky que parecía imbatible ¡Argentina 1! ¡Polonia 0! ¡Dos minutos! ¡Ahora tenemos el segundo tiempo! ¡Vamos Argentina! ¡En Medio Oriente! ¡Tenemos al genio de la lámpara! ¡Una alfombra mágica para volar! ¡Y mil y una noches para soñar! ¡Tenemos todo para escribir el mejor cuento de nuestras vidas! ¡Argentina! ¡A los octavos del final de la Copa del Mundo Catar 20-22! ¡Qué orgulloso que debe estar el Colorado Grande! ¡Alexis Macalister! ¡Para el grito de Argentina! ¡Se parte al medio! ¡Medio Oriente! ¡Con el grito compatriota Argentina 1! ¡Polonia 0! ¡Dos minutos iban! ¡Del segundo tiempo la empezó Molina! Pasó por Di María Di María la soltó a tiempo Ficó habilitado Molina Miró a quien darle la pelota No es que tiró el centro porque sí Lo tiró bajo Entró Macalister Cuando puso el pie Ya vimos el gol Viajaba la pelota directo hacia el palo Y adentro Poste Entró Merecida victoria de Argentina Ganó 1 a 0 Y se viene la vuelta Molina Molina la toca atrás Pégale al arco de Paul La aguanta de Paul De Paul levantó la pared de Molina Molina mira de reojo el área La toca más atrás Aparece en escena paredes Paredes Amago tocarla para Enzo Fernández Pero en primera instancia La suelta para Macalister Macalister profundizó para De Paul De Paul apunta como para mandar el centro Prefiere el toque Más atrás para Macalister Quiere encontrar el momento Puso Argentina Va para Paredes Viene para Enzo Fernández Y se le pega Enzo Fernández La tiró a la área Para Julián Tiró ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol nuestro! ¡Gol nuestro! ¡Gol! 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 ¡Gol de Argentina! Julián Julián Álvarez ¡Milito Julián ¡Argentina 2! Polonia 0 El cordobés de Calcín Julián Julián Álvarez El jugador Con las calles Del fútbol mundial Milito Julián Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca ¡Sí! ¡Argentina! Se mete en los octavos de final De la Copa del Mundo Qatar 2022 ¡Argentina 2! Polonia 0 Y es justo Lo merece el equipo de Scaloni 23 minutos y medio tenemos Del segundo tiempo Se abrazan En el estadio 974 A casi 14.000 kilómetros de su país Un paisano de Rafaela Con un bonaerense de Guernica Un porteño de Caballito Con otro de Lugano Un tucumano con un santiagueño Abracémonos Fundámonos en un abrazo En el que todos entremos Porque nadie se salva solo Todos para uno Y uno para todos Gustavo Argentina 2 Polonia 0 Un gol extraordinario ¿Cuántos pases hubo? Me hizo acordar el de Serbia y Montenegro Que quedó en la memoria Habrá que contar aquel gol Cuántos pases tuvo Y cuántos este Parecía que no entraba nunca Argentina la movía De un lado al otro De un lado al otro Hasta que aparezca el pase Lo manejó Enzo Fernández Se la dio Julián Álvarez Un gol de River casi hace poco Hoy Gol de Argentina Lo merecía Argentina Distancia corta 1 a 0 El 2-0 Tiene más que ver con el partido Y está para la goleada 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 Y está para la goleada